Enfocado en el ambiente Arriba y precavido Llejito brénico y bien ondeado Paranoico y enfierrado Marihuana me la paso Listo para no tocando Mi perdona pronto cambia Cuando hay rama a mi lado Puro pari pa' delante Pura morra de arranque Pues así nos encontramos Y nos vamos al instante Trae un aguante endemoniado Con la cara de un ángel Todo para de repente Algo pasa por mi mente Nos pelamos en caliente Nos forjamos otro veinte A las morras las dejamos Donde vamos sobran clientes Fumo entrando el camino Ahogados a mi destino Humiado todo lo vivo En un hoyo ya ni miro Sigo en mi recorrido Escuchando mis corridos A las morras las dejamos Música 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 ¡Suscríbete al canal!